Manuel dos Santos y Flavia, bienvenidos a España, Criola Beach Festival, segunda parte de la entrevista que estamos realizando. Bienvenidos a España, por la primera vez en el Criola Beach Festival, Manuel dos Santos y Flavia, de Canadá. Dos increíbles, increíbles artistas, una gran persona, y bueno, creo que Manuel quiere explicar muchas cosas. Él nos quiere explicar. ¿Yo? Ok. ¿Qué pasó en la pared? Oh no, eso es después. Pero hay algo antes. ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes? Keyzomba Nation. Sí. Nosotros amamos los trabajos de Keyzomba Nation y ya seguimos a mucho tiempo porque es una de las únicas compañías que está precisamente tratando del negocio de Keyzomba y solamente Keyzomba. Está especialmente a hacer muchas promociones como lo África Danzar y otras cosas más. Y están también aquí a promover eventos que no directamente tienen parte con ellos, pero también van a ver cómo la Keyzomba, si la cultura africana, entra en todas partes del mundo, que es muy importante. Y de mi lado, y Flavi. Flavi, ¿qué piensas de Keyzomba Nation? Sí, están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Sí, están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Sí, están haciendo un buen trabajo, promocionando y compartiendo la cultura africana, de todo el mundo. Están muy grandes promotores, y este es el que organizó el África Danzar, que es la mayor competencia de Keyzomba y la competencia africana. Así que ellos hicieron un buen trabajo para compartir la cultura africana y todo el mundo. Sí, y Leila López fue en el año pasado, ¿verdad? ¿Qué de Leila López? No. No, we're changing the subject. What was the party? Yeah. Yeah. On the beach. On the beach. Well, before, we need to explain that yesterday on the beach we have a special contest because we want to choose the Miss Criola. Yeah. y Manuel estaba muy contento porque quería ayudar a elegir Manuel me ha elegido, yo no fui a ella para pedir ayuda vamos a mantenerlo claro era una hermosa mujer, no sé dónde era ella estaba danciendo con mi padre mi padre, mi partner, Mr. Ben no, 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 no sé y era una competición y cuando me voy a una competición me voy fuerte o me voy a casa eran tres balones y te tuviste que explotar con ambos cuerpos sin la mano, sin la mano y solo la fricción Bueno, yo... Primera posición. Backshot. Segunda posición. Un split en... Ella hizo un split. Tercer posición. Quiero decir, ella estaba quedando en su cama y... Smejó el balón con el pum. Pum, 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 para intentar. Y en portugués. Ahora en portugués explica cómo fue el concurso de elegir Miss Criola ayer en la playa y que tú querías ayudar. No, 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 espera, espera, mi señora, está la bandeira ahora. No, 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 no. Yo no quería ayudar. Miuda me escogió. Y yo pedí desculpas a Flávia para lo que sucediera. Yo dije, ¿verdad o no es verdad? Está bueno, está bueno. Fale toda la verdad en la cámara. Es verdad. Sí, miuda me pedió ayuda. Ella quería ganar. Entonces, epá, tuvimos que hacer rebentar el balón sin tocar, pero con la fricción del cuerpo. Entonces fueron tres posiciones. Epá, usted sabe. Bangolentón no complica con la posición. La primera fue a paya moeda. A paya moeda, ¡puf! El balón rebentó. La segunda, yo sentí, deitei en el chón y ella cayó así como un helicóptero con una espragata. ¡Bum!, rebentó aquel balón. La tercera, epá, es muy complicada. Es muy complicada porque, epá, ella deitó en el chón y el balón estaba entre sus pernas naturalmente. Y yo rebenté con mi cara. Fueron rebentamientos balónísticos que sucedieron y, epá, todo salió bien. Y ella ganó. Exacto. Ella ganó una competición. Entonces, yo quiero la mitad de aquel combo. No, fue la primera vez que yo estuve en una competición como esta. Esa fue la primera vez que trabajamos en esa competición. Entonces, ¿cómo fue para ti? La competición comenzó lentamente. Fue realmente friendly. Ah, adoré un par de men. Y luego... Continuó, continuó. Y luego el balón vino y me preguntó, ¿qué el lo es haciendo? Y ellos eran muy SALE. Otro competición 2 yонец, hicieron unosgos malos. Pero, ellos intentaron. Ellos intentaron. Ellos también estaban bien. Ellos también estaban. ¿Era que se han perdido? No cuenta de eso. Ellos no han perdido. Ellos no han perdido. Ellos fueron bien, pero Manuel y el chico 4. Pero yo tenía este video. Sí. Sí, sí, y muy pronto lo publico en YouTube y todos tus fans pueden ver el video. Sí, menos de mi madre. Todos los fans son buenos, pero mamá, por favor no vean este video. Por favor, mamá, porque me ha creado mejor, pero Canadá ha cambiado todo el sistema en mí ahora mismo. Bueno, yo creo que la gente puede hacerse una idea, lo que es estar en un workshop con estos dos artistas, porque su grado de humor y siempre de energía es infinito. I need to tell to all the fans of Manuel Santos and Flavia, and it's wonderful to have with us because in all time in your workshop is full energy, very funny, very close to people, and all time to make jokes. And I think it's very important not only to know a lot of things in exactly how to move or the steps in Kizomba, but the attitude. And for, ah, and I, estoy recordando ahora, I remember yesterday, Manuel again, they told us some recommendation about what is very important to, to, really important, yes, to do before to start to dance. Una recomendación es muy importante de Manuel antes de ir a bailar. Sí, epa. Uh, guys, ladies. No, take the glass off, it's really important, it's serious. Okay. Serious man. Hygiene is very important. Hygiene is very important. First of all, taking a shower, don't take too long because we're not in Angola. It's not like, you know, the water is not coming and we sometimes, or, no. Here, before you dance with someone, use, please. My, what works for me is Old Spice. Old Spice is the deodorant, you know, because you're going to touch someone. You don't want to put your shoulder on top of someone and leave that smell right there. And you go like this and you smell some, you know, something funky, you know. And, well, we gave a little recommendation of how to use it. Because some people are just not used to it. There are some northern, I talk about Africa because I know that. There are some northern African countries or, you know, there are some places that people don't usually use the deodorant, you know. And they let some smell go. But it's not only Africans that they can be also on another corner that I don't know, that I yet got to find out. Because on the dance floor, we're all exposed to that. And the perfume, I put some points to put the perfume right here. Because when you're in a close proximity with the lady, she smell right there. Put the perfume right here on the arm. Because when you do like a little turn right here, she smell the perfume. And most important, put the perfume in your hands. So when you shake her hand and you go, she will smell the perfume. And in Portuguese? In Portuguese, you have to smell well. Yeah, you have to smell well. The smell is important. The smell, because your smell starts and ends when you touch the other person. And the hands, the bacteria... Look at my partner, there's a bubble here in the face. Because I don't know who he played, and I don't want to say names, because it's going to break my promotion. And then someone played, some artists... Hey, I've already said artists. No, I don't say so. And then someone played in my partner, and said, Here, 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 you can see here. Cresceu a ball. Epa, we're Canadian, we're not used to it, maybe. So, my brother, put it on the moon. We were talking about moon, put it on the moon, but it's not just once. Once again, go back, clean it up, and put it on the moon, you see? And the perfume, put it in different places, where you can smell it, here, 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 here. The coffee, you have to be very good, you see? But with the hand, it's very important, because you meet a lady for the first time, and then you go back. When she goes home, the smell is like that, and she thinks about you. Sometimes, you understand, are little tricks that give a lot of value. Well, if you leave a lot of value, I'll let you go back to her. Bueno, Manuel y Flavia nos queda una noche estupenda todavía en Criola vamos a tener esta noche a Mica Méndez supongo que bailaréis con él también pero es importante que sepan las personas que viven en Madrid que vais a estar dos semanas más a partir del día 23 de junio que estamos ahora y que pueden contactar con Criola Production si quieren tener clases particulares o si hay algún evento especial que quieran participar es muy importante saber Manuel Santos y Flavia estarán en Madrid dos semanas más y si quieres contactar con ellos para librar algunas clases privadas o eventos para contactar con Criola y bueno Bruno y Olga llamen, contacten, Facebook o cualquier cosa nos estamos aquí dos semanas si pueden tener vuestras clases privadas yo voy a ir a una otra isla de España porque tengo que ver un de mis mejores amigos aquí y el vice campeón Yannick y a Alona y a Parcera de él una estupenda brasileña es espanhola entonces pero se va a ser brasileña habla portugués como Brasúca no entiendo esas cosas aquí pero vamos a hacer más como vamos a ir aquí book your class call Olga and Bruno Criola production, book your class, we're going to be in Madrid, but also we're going to be in Barcelona and in other cities in Spain so, merci beaucoup and assalamualaikum ok, pues nada os vemos pronto, thank you very much, obrigada and I wish you all the best for you in your personal life and your career and I think you are very very nice people thank you thank you